¡Ale la pena, no! ¡Ale la pena! ¡Mira esta manita arriba! Porque son 8 por 8 ¡Díselo! ¡3, 2, 1! ¡Ajala! Si piensa que puede ganarme este a mí, no tiene talento tampoco este prín Me dijo de puta el cerebro está lento, está lento, lo que ahora yo muestro pa' ti Piensa que puede ganarme, yo soy el que llega y ya te finijita Te digo que es lo que él necesita, más talento, entrenamiento y menos escritas Es lo que tira si todos lo pueden notar Al parecer solamente tira de libreta el pendejo y yo creo que no sabe rapear Es diferencia que tenemos hermano entre la gente si lo puede notar Este pendejo que sola les quiere contar más chingados y que sabe más bien ¡Claro! ¡Claro! ¡Le disparo! ¡Paro! ¡Y me paro! ¡Paro! Hoy me toca este foráneo Y ahora como sé, en la anterior artesano Como me dan el gusto de siempre recibir foráneos ¡Como vamos! ¡Dale! Si yo le meto el estilo, solamente digo lo que yo te digo Pero nunca pienso y quedan detestigos ¡Claro! Que este vato nunca va a poder conmigo Monterrey la incubadora y de esa tú no has salido ¡Ay! Dicen hola, prima, que yo tengo aquí me gana Somos los raperos dentro de la cena Saben que no tienen la habilidad suficiente Por eso en juego me ganan ¡Ay! La diferencia, mi pana Que en mi plaza no da viento y pulso de ascenso cada semana Si es que lo puedes notar aquí en el free Cuando llego con skill Lo que llega y ya lo arrasa Por año, me extraño y me arrasa Pues tú que para ganar el nombre debo matarte en tu casa Lo que le pesa Solamente que yo sé que van a rodar cabezas Es un puto foráneo y el nombre le pesa Pero tú estás feliz mientras allá maruchan en la mesa ¡Mira, Nesa! Solamente sé que se expresa Nesa, viduría que tengo y se expresa Solamente que yo sé con tus aires de grandeza Pero vengo con un molino para revolverte la cabeza Toma, luchan en la mesa, eso me dicen, sí Yo soy el que se expresa porque tiene muy buen free ¡Sí! Placazo, babazo, sangre por sangre free No es maruchan, es un chinga tu madre para ti Oye, sí, sí puede notar que lo quito Este hijo de puta no supera el freestyle que tengo Porque solo lo tiene escrito ¡Ay! Lo siento, hoy mato a mi hermanito Por culpa de las drogas y te apodan crucito ¡Oh! Mano arriba, así le pego, solamente Que se siente rapero y no lo es Por eso lo vemos Dice que en su plaza no hay torneos Y por ende quieres venir a tragar de plato ajeno ¡Ay! El tatuaje le enajeno Solamente sé que el veneno se lo dreno Soy caseta E, rompiéndole en carta ajena Es un cartero metiche leyendo una carta ajena Ajena, pero se lo explico en la partida La pena, no es buena, me suena divertida Como en el plato ajeno, lo entiendes mi niga Hoy me como a tu escena y eso es cena servida Oye, broda, si lo explico en este fin ¿Cómo lo hago? Yo lo parto con la clima y con steel Yo como del plato ajeno, claro que sí Tú solo eres entrada, no es fuerte para mí Me revienta, que se sienta, pero que viene la placenta Solamente que viene con el puto estilo bueno Que ya sabe que pasa si se concentra Es el pedo, en la plaza revienta Muchos pueden comer, pero solo algunos se sientan ¿Cómo ven? Que este rapero no revienta Me cortan el beat, le explico de la placenta Pero bueno que viene, no le gano con localía Nomás te vengo a aclarar que esta puta plaza es mía Yo este, el público conmigo El conteo es 3, 2, 1 Pasa de este lado